Buenas tardes, mi nombre es Robert Sotero, soy médico neumólogo del Hospital Formacional de Vida de Cires Carrión y esta tarde vamos a conversar un poco sobre la neumonía. La neumonía está descrita por la Organización Mundial de la Salud como un tipo de infección respiratoria aguda que afecta los pulmones. O una persona tiene neumonía, estos pulmones se llaman microorganismos, fluidos, células inflamatorias que van a dificultar el trabajo normalmente de los pulmones. Entonces nosotros vamos a ver que nuestra vida está constantemente en contacto con gérmenes comunes y sin embargo se mantiene, se logra mantener esténico. Es decir, en el ambiente siempre van a haber virus, bacterias, hongos, diferentes microorganismos que cuando nosotros respiramos van a ingresar a la vía aérea y sin embargo esta vía aérea mediante diversos mecanismos de defensa logra mantenerse esténico. Y es debido a alguna alteración o daño a nivel de esos mecanismos de defensa que se van a producir las infecciones. Entonces, entre los mecanismos de defensa vamos a tener las células de defensa organizadas a nivel pulmonar, además vamos a generar que las partículas de la superficie tracterodical son arrastradas por secreción de cáncer de las mucosas y debido al movimiento ciliar. Debido a acciones que nosotros realizamos, debido al consumo de fármacos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, estos mecanismos van a verse afectados. Vamos a disminuir la multiplicidad ciliar, vamos a afectar la producción de musco, vamos a afectar la multiplicidad de las células de defensa a nivel de parenqueos pulmonar y esto va a predisponernos a un mayor riesgo de infecciones. Entonces vamos a ver qué cosas pueden determinar las defensas. Alteraciones de nivel de conciencia, el tabaquismo va a enlentecer la función mucociliar y pidiendo que nosotros podamos eliminar de manera adecuada las partículas que ingresan a la vía aérea, así como los gérmenes que pueden ingresar también. Va a enlentecer la actividad de los micrófagos, el alcohol va a disminuir la movilidad de los nitrógenos y va a condicionar la colonización de la vía aérea por gran negativo. Asimismo, se dice que las infecciones virales suelen ser las puertas de entrada para infecciones bacterianas. Ustedes recuerdan el caso de esta epidemia de H1N1 donde había neumonía viral por influenza, finalmente los pacientes se complicaban con neumonías bacterianas, dado que esta inflamación producto de la infección viral era la puerta de entrada para las infecciones bacterianas. La sepsis con un foco extrapulmonar, así como la inmunosupresión, que puede ser por distintos factores, uno de ellos el virus de la inmunodeficiencia humana, va a condicionar un mayor riesgo de infecciones. Las manipulaciones etrogénicas, los tubos endotraqueales, la colocación de sondas nasogástrica, el uso de algunos medicamentos como por ejemplo la adquina, la adquina, los inhibidores de bomba de protones, cuando comiencen a manejar pacientes vamos a ver que muchas veces se realiza la protección gástrica de los pacientes para evitar úlceras de estrés y muchas veces nos excedemos dando meprasol a pacientes que en realidad no tienen factores de riesgo para prevención de úlceras de estrés y el uso indiscriminado de este tipo de medicamentos incrementa el riesgo de neumonías. Enfermedades pródicas como diabetes, pandemia, de infección, enfermedades objetivas bronquiales como el POC, y otras enfermedades pulmonares, enfermedades pulmonares, enfermedades infecciones difusas, etcétera, o enfermedades que vayan a dañar la arquitectura normal del pincón van a predisponer a un mayor riesgo de neumonías. Aquí hay una lista nuevamente de factores predisponibles de neumonía como el yurismo, de nutrición, diabetes, bioplasias, edad avanzada, etcétera. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucede? Las infecciones, en general, suceden a una lucha entre nuestros mecanismos de defensa y los gérmenes que van a entrar a colonizar. A mayor sea la carga de gérmenes o mayor número de bacterias que ingresen en nuestro organismo, mayor es el riesgo de infección, y a menor sea los sistemas de defensa, o mientras más atenuados estén los mecanismos de defensa, mayor riesgo vamos a tener de infección. Es decir, es como si fueran dos ejércitos, el ejército emasor y el ejército defensas, y de la relación o de la lucha entre estos va a depender la infección. Entonces, ¿qué cosas van a condicionar la colonización por gérmenes? Tabaquismo, infecciones virales, alcoholismo, mal estado general, neoplasias, el uso indiscriminado de antibióticos para matar infecciones virales. Asimismo, la aspiración que va a generar que los gérmenes que puedan proliferar en boca vayan a ingresar a la vía respiratoria en una gran cantidad, con coniculación, alcoholismo, eventos cerebrovaculares, depresión del sistema nervioso central, que van a condicionar aspiración y respiración, y posteriormente la neumonía aspirativa, van a luchar contra nuestros mecanismos de defensa, que pueden ser específicos, como no ser neumonilinas, incluso C, o en específicos, como habíamos comentado, en el transporte motocitial, que pueden ser tratados de la neumonía, o en específicos, etc. De esta lucha, de esta interacción, puede determinar la presencia o no de neumonía. Entonces vamos a ver que la neumonía puede ser causada por un gran número de microorganismos. ¿Qué microorganismo está causando la neumonía? En gran parte va a depender de la edad, de las comorbilidades de la persona, y del contexto clínico. Recuerden que la neumonía muchas veces se clasifica en neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada al servicio de salud, neumonía introsucralaria, asociada al ventilador mecánico, etc. Entonces, para ver cuál es el germen del que sospechamos tenemos que ver qué edad tiene el paciente, qué comorbilidades presenta y el contexto clínico. El tratamiento, para buscar darle un tratamiento empírico adecuado. Un tratamiento empírico, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante que la mayoría de veces que una neumonía no logramos aislar al germen causal. Y dado que es una antigama de microorganismos que le puede causar, tenemos que buscar empíricamente un antibiótico que se pueda adecuar a los principales sospechosos de esta neumonía. Entonces, cuando viene un paciente, tenemos que evaluar los síntomas con los que llega. Por lo general, va a llegar un paciente con síntomas de infección debido a las respiratorias bajas. Es decir, tos, espectoración, o enfermedad disnia, fiebre, sefanea, nealgias. Tenemos que ver al paciente que presenta estos síntomas en qué entorno viene. Si viene de la actividad, si está hospitalizado, si es un paciente de repente en bioterapia, así en termodiálisis. Si tiene algún tipo de efecto de las defensas, se los predispone a una gama más amplia de genes principales. Y si hay exposición a algún microorganismo en específico. Vamos a evaluar, hacer exploración física. Hay algunos signos en exploración física que nos podrían hacer sospechar del germen causal. Vamos a ver, se tiene fiebre. Selecciones dérmicas. Corúnculos. Muchas veces hay una infección... Puede haber una diseminación hematógena, por ejemplo, de un estafinococo aulos, ante una infección dérmica. La presencia de herpes labial, si bien sea que no es patognomónico, tiene una fuerte asociación con neumonía por el estafinococo. La presencia de dentición en mal estado va a generar la proliferación de bacterias a nivel del orofaringe. Si esto lo sumamos a un riesgo de aspiración, ya sea por alcoholismo, mastorno a nivel de conciencia, etcétera, podemos sospechar la presencia de eneroleos en la vía respiratoria. Asimismo, vamos a ver la oscultación, si ajustamos testantes, exiganzas, un síndrome de condensación, si además pudiera haber signos como derrame pleural, o de detectasias que se pudieron publicar nuestra neumonía. Ningún signo físico independiente es particularmente útil o no va a ser un diagnóstico definitivo de neumonía. Por lo general, si el paciente tiene todos sus fibras y taquicardias, y la posibilidad de que esto sea neumonía estuviable. En los ancianos, los signos clínicos están afirmados. Cuando un paciente adulto mayor presenta neumonía, muchas veces puede tener tos, puede respirar un poco rápido, o a veces, ante la infección, las personas mayores, lo único que van a hacer es trastorno de conciencia e hiporexia. Nosotros vamos a tener que buscar los hallazgos de manera más clara. Los familiares van a referir a trastorno de conciencia e hiporexia. E incluso en la radiografía tórax, las personas mayores consolidan de manera más lenta, de tal forma que si yo tengo un paciente en las primeras 24 o 48 horas de neumonía, pudiera encontrar hasta una radiografía normal. Antiguamente, había algunas características radiológicas que asociábamos a algunos gérmenes. Por ejemplo, decían que si una neumonía abombaba la cesura en la radiografía tórax, ésta se debía principalmente a clepsiela. Y así sucesivamente, hay otras características clínicas que solían asociarse a algunos gérmenes causantes. Lo cierto es que luego se hicieron estudios y se vio que la principal causa de neumonías abombada la cesura era el mismo estetocópico. Entonces, ninguna característica radiográfica o clínica nos va a predecir con seguridad cuál es el tema causante. Bien, entonces tenemos un paciente con síntomas de infección de vías respiratorias bajas, tos, espectoración, disnia, fiebre. Vamos a evaluarlo. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? El diagnóstico de neumonía debe ser confirmado como una radiografía tórax. Asimismo, dentro de otros exámenes auxiliares que nos pueden ayudar vamos a tener el programa. Hay unos biomarcadores como la proteína C reactiva y la procalcitonina que nos van a servir principalmente para seguimiento. Es decir, si tengo un paciente que inicia tratamiento con un diagnóstico de neumonía con un valor determinado de PCR y procalcitonina y a las 48 horas o 72 horas no he tenido la evolución clínica que yo esperaba la remisión de enfermedad puedo valerme unos controles de proteína C reactiva y procalcitonina para ver si estos se están comportando de la manera que yo espero. Es decir, si hay una caída significativa de los biomarcadores para considerar una respuesta adecuada también. El PCR está allí en rojito porque, primero, es más barato. Segundo, es más fácil de encontrar una proteína C reactiva en un laboratorio local, en un laboratorio pequeño, que una procalcitonina. Tercero, que sale más rápido. Entonces, si estamos en una unidad con todos los cuidados, en un laboratorio, digamos que en un hospital de tercero, cuarto nivel, si tenemos todos los cuidados terceros, pudiéramos valernos de ambos. Pero, en general, el que vamos a tener siempre a mano y lo que vamos a valernos es la proteína C reactiva. En caso de sospecha de complicaciones, hipocusemia, el que sospecha que el paciente está hipovenilando, debiera tomar un análisis de gases arteriales. Entonces, la radiografía tórax nos va a permitir el diagnóstico de neumonía con certeza. Hay pacientes que van a consolidar de manera lenta y en los cuales la radiografía tórax pudiera ser normal a pesar de ser un cuadro de neumonía. Ancianos e inmunosuprimidos. Hay otros signos que pueden hacernos confundir con neumonía en la radiografía tórax, por ejemplo, hemorragia alveolar. Si yo tengo hemorragia alveolar, va a haber sangre en los alveolos, pero la sangre radiológicamente se va a producir como alveolos ocupados por líquidos. Y la neumonía, finalmente lo que vamos a ver es fluido que va a ocupar los alveolos y que radiológicamente se puede ver una radiografía muy similar a una radiografía tórax. Entonces, diagnóstico etiológico. ¿En quiénes hace el cultivo y en quiénes no? El diagnóstico etiológico, en primer lugar, nos va a permitir estrechar el rango terapeuta. Entonces, ¿qué recomienda la guía de ITSA-ATS? Realizar pruebas cuando modifiquen la conducta terapéutica o cuando tengan alto rendimiento. Por ejemplo, un hemocultivo. ¿Alguien sabe cuál es el rendimiento en promedio de un hemocultivo? ¿Alguien sabe cuál es el rendimiento en promedio de un hemocultivo? El rendimiento en promedio de los hemocultivos es bastante bajo. Y, por lo tanto, está aproximadamente alrededor del 20% de los hemocultivos en promedio de un hemocultivo. Entonces, no vamos a estar creciendo cultivos que van a tener un bajo rendimiento de manera rutinaria. ¿A quiénes pedir un tipo o suscriptor? No revisar testes neurológicos a pacientes que en la comunidad de baja sabiduría de manera rutinaria. Si yo tengo un paciente sin mayores factores de riesgo que vamos a realizar en los pronósticos y según mi evaluación clínica al cual voy a decidir dar el tratamiento de manera ambulatoria, no se recomienda obtener cultivos. Porque eso no va a modificar mi conducta terapéutica dado que cuando tenga los resultados el paciente debe haber completado su tratamiento. Además, es poco probable tener una buena sensibilidad. Los pacientes en los que se va a hospitalizar el paciente sí se recomienda utilizar en los cultivos gramicultivo de escuto y además antígenos en la urina para los cocos y legionela. Aquí el gramicultivo de escuto es particularmente útil debido a que la colonización gram nos va a permitir una evaluación inicial del germen causado. Ya sea que yo pueda tener cocos en pares, simos, pueda tener vacilos, pueda tener vacilos gram negativos, eso me va a orientar de repente al germen causante antes de obtener el cultivo. Sin embargo, hay que recordar que cuando yo obtengo un cultivo de escuto existe la alta probabilidad de que está obteniendo gérmenes de boca y no gérmenes de vía respiratoria. Para esto, para 1970 Washington y Murray hicieron un estudio para ver cuáles cultivos eran gonfiables y eran los que probablemente estuvieran causando el germen causante de la infección. Entonces, un cultivo que viene de secreción bronquial tiene un elevado número de polimorfos nucleares y un bajo número de células epiteriales. Es decir, más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteriales va a representar a un cultivo de quinto grupo de la vegetación de Washington y Murray y eso nos indica que es un cultivo que viene de secreción bronquial y en el que debemos confiar. Entonces, si ustedes en el laboratorio de un hospital, en un centro de salud o en cualquier laboratorio pidieran un cultivo de escuto el laboratorio, aparte del germen causante, les va a reportar Grupo 5 de Washington y Murray cumple criterios de Washington y Murray o mayor a 25 polimorfos nucleares y menor a 10 células epiteriales. Ese reporte lo que les está diciendo es pueden creer este cultivo. Ahora, cuando nosotros obtenemos un cultivo que aquí sería el escuto es un método no invasivo pero cuando tenemos un cultivo mientras más segura sea la muestra, mientras más confiable sea la muestra es menor la cantidad de bacterias que requiero para decir que es un cultivo positivo. Es decir, si yo cojo un broncoscopio, lo ingreso a la vía aérea, me voy hasta la zona de la lesión, paso por la zona del canal de trabajo un cepillo que está protegido de una cápsula, saco el cepillo solo en esa zona, cepillo la zona, vuelvo a guardar el cepillo, sigue protegido por la cápsula, lo retiro del canal de trabajo y lo mando a cultivar, basta que tenga 10 a las 3 unidades de hormonas de colonia para que yo diga que esto ya es un cultivo positivo. Eso se llama cepillo protegido. Si yo ingreso a la vía aérea con mi mismo broncoscopio, me entrago en una zona distal, donde ya no pueda mover más el broncoscopio, inyecto lo luro por el canal de trabajo, lo aspiro y lo mando a cultivar, voy a necesitar una menor cantidad de bacterias para poder decir que es positivo. Eso se llama lavado mucleolar. Y la cantidad que voy a requerir es por encima de 10 a las 4 microminios. Si yo ingreso con el broncoscopio nuevamente y realizo simplemente un aspirado sin enclavarlo, en un objeto plurio y aspiro, dado que el canal de trabajo se puede contaminar al pasar por la vía aérea, requiere una cantidad mayor, 10 a las 5. Y si yo cultivo a escudo, lógicamente requiere un más propósito para considerarlo a su feminina. Esto es del Lancet, neumonía, me faltó copiar la cita, pero aquí están las recomendaciones que hace Lancet en su revisión sobre neumonía, sobre cuándo tomar y cuándo no tomar cultivos. Dice, si el paciente es ambulatorio, no tomar cultivos de rutina. Outpatient, paciente operatorio, ningún cultivo. Paciente hospitalizado, pero de bajo riesgo, de baja severidad, solamente cultivo de escudo. Paciente hospitalizado, de moderada severidad, pero que no va a la UCI, cultivo de escudo, hemocultivo, y antígenos en orina, como habíamos comentado. Paciente hospitalizado, en la UCI, de alta severidad, cultivos no invasivos, y cultivos invasivos, de la vía respiratoria, como por ejemplo, aspirador tracheal, broncoscopía, lavado de bronceo viola, servidor protegido, etc. Bien. Entonces, algunas claves para el reno. Bien. La mayoría de veces, no vamos a ir al germen causante, y el tratamiento de la neumonía, es empírico. Debemos cubrir, predominantemente, el hemococco, que es el principal causante de neumonía, en todos los grupos etarios, y además, cubrir gérmenes adhíricos. Debemos tener en cuenta, que hay un incremento en la resistencia, antibiótica, y en nuestro país también, dado que, cuando ustedes comiencen, a conversar con sus pacientes, bueno, algunos ya tienen propia hospitalaria, pero, quienes ya no han hecho consultorios, van a ver, más adelante, o quizá con sus familiares, cada vez que les duele la garganta, toman amoxicilina, como si fue ibuprofeno. Y ahora ya están, ahora ya vamos un poco más allá, y toman leoproxacina, como si fue ibuprofeno. Entonces, vamos a tener que la correspondencia, la resistencia antibiótica, va a estar intentando. En segundo lugar, el inicio de tratamiento, tiene que ser pronto. Yo diagnostico una neumonía, y antes de las cuatro horas, el paciente ya tiene que tener la primera dosis de antibiótico. Y, tengo que decidir, si el paciente se maneja de manera operatoria, o se maneja de manera hospitalaria. Entonces, nosotros vamos a ver, habíamos conversado del, contexto clínico, en el que el paciente tenía la infección. Porque esto va a condicionar distintos gérmenes. Puede tener el paciente, dependiendo de casa. Es decir, una neumonía, adquirida en la actividad. Puede tener una neumonía, intra hospitalaria. Y en medio de estas, tenemos la neumonía, asociada a servicios de salud. ¿Quiénes tienen? Neumonía asociada a servicios de salud. Un paciente que estuvo hospitalizado recientemente. Un paciente con hemodiálisis. Un paciente que vive en una casa de cuidados. Un paciente que está recibiendo mutuoterapia. Los gérmenes, la resistencia de los gérmenes causantes de neumonía, van a incrementar en este sentido. Es decir, van a ser gérmenes más resistentes, hallados en la neumonía hospitalaria, o asociada a la alimentación mecánica, que tiene la comunidad. Y un punto intermedio, se deben formar los asociados servicios de salud. De mismo modo, la mortalidad va a incrementar en el mismo servicio. Entonces, vamos a empezar hablando de la neumonía que tiene la comunidad. Primero, primero vamos a hacer la definición intrahospitalaria, luego de 48 horas o más de la admisión, pero tiene que cumplir el equilibrio de que la neumonía no estuviera incubándose a la hospitalización. La asociada al ventilador, 48 o 72 horas, pos-intubación en el tracheal. La asociada a la salud y salud, paciente con la hospitalización por dos o más días, dentro de los 90 días de infección. Paciente que recién en instituciones de cuidados crónicos, terapia endovenosa, cuidados de días recientes, clínica de hemodiálisis, etc. Entonces, cuando llegue un paciente, lo primero que tengo que dedicar es la neumonía. No apoyemos a acelerar, haciéndoles escolar pronósticos, y finalmente no hagan ni siquiera la neumonía. Entonces, a partir de la asociada de neumonía, vamos a ver que las inscripciones del tracto inferior incluyen bronquitis, exacerbaciones de foco, neumonía. En esta guía, que es la guía NICE, para el manejo de la neumonía química en la comunidad, y el manejo de la neumonía introspitalaria, nos recomiendan el uso de la proteína C reactiva como para tomar decisiones, en el caso de que no podamos definir si es neumonía. Es decir, es neumonía desde el tratamiento antibiótico. No tengo claro que es neumonía, porque no cuento con radiografía de Thorax, porque la radiografía de Thorax no me confirma la neumonía, pero tiene otros signos que quieras sospechar. Tengo dudas si es neumonía o no. Perfecto. Le pido una proteína C reactiva. Si tiene menos de 20 mg por litro de proteína C reactiva, no le es antibiótico. De 20 a 100, lo dejan al piso clínico del médico tratante. Y si tenemos sospecha de una infección, la respiratoria baja, no he confirmado la neumonía, y tiene una proteína C reactiva por encima de 100 mg por litro, debería ir a ser antibiótico terapia. Aquí es importante recordar que algunos laboratorios van a reportar por 10 mg. Así que hay bien de distancia. Entonces vamos a ver con la neumonía que tiene en la comunidad, la presencia de fiebre, tos, respiración, dolor clorítico, leucocitosis, alteraciones de estado mortal o signos de consolidación. Así que van a poder hacernos sospechar la neumonía que tiene en la comunidad, y vamos a confirmarla con la radiología de Torres. Diagnóstico diferencial, tuberculosis, neoplasia, roma embolismo pulmonar, edema eudoculmonar, neumonía ocenofílica, neumonía extracción, acción, etc. Una vez que ya determine que es neumonía, tengo que valorar la severidad de la neumonía. Para valorar la severidad de la neumonía, existen múltiples esforzos. De los scores que nosotros sabíamos, el primer score, recuérdame la clasificación DTS, con el PSI, que es Neumonia Severity Index, hoy dice la severidad de neumonía, que es una larga lista de parámetros que nos van a sumar puntaje, y en base a eso lo clasificaban en 5 grupos, y de acuerdo al grupo, el tratamiento antibiótico de la guía ADS. Y luego, este score más sencillo, que aplica la guía británica de Thorax, que luego también se va, es el que predomina, dado que es igual de efectivo que el PSI, y sin embargo es mucho más sencillo. se llama U con sus siglas, C de conciencia, es decir, transforme en estado de conciencia, U con el dolor de pulia, R de respiratorio B con frecuencia respiratoria, B del dolor grueso con presión arterial, y 65 en propiedad. Entonces pueden ver aquí, el FINE, que es el PSI, el índice de severidad de neumonía, que nos va a dar 5 grupos, y nos va a dar toda esa lista de parámetros, y la cantidad de puntaje para esos parámetros, que es casi imposible de recordar. Ahora, bueno, es un poco más sencillo, debido a que hay aplicaciones para celular, para aplicarlos, pero en general es un poco tedioso aplicarlo. Y vemos el CUR, que se divide, que a su vez tiene un subgrupo, o tiene un score, que va muy similar al CUR, que es el CRV65, y que se aplica en centros de detención primaria, en los que yo no pueda apuntar con el valor de pulia. Entonces, si yo tengo un centro de detención primaria, no tengo un laboratorio para que me mide el valor de pulia, o el boom, y tengo los otros tres parámetros, conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial, y 65 años. Basta que cumpla uno de esos criterios para que yo lo refiera a un centro de mayor complejidad. Entonces, dice, D, C, intermedio, de uno o dos criterios, y alto, tres o cuatro criterios, y estos son para referir, incluso son unidades que tengan cuidados intensivos. El CRV65, nos presenta, además, de los tres criterios, de los cuatro criterios del CRV, el valor de 1 y de 1. Y esto es particularmente útil, porque nos permite dar de alta más pacientes. Es decir, yo tengo un paciente con un CRV de 1, que ha sido referido a un centro de mayor complejidad, le tomo el 9 de la gloria, que está por debajo de los rongos normales, y es un CRV65 de 1, y por lo tanto, lo puedo seguir manejando ambulatoriamente. Por el contrario, aquí vamos a ver, si cumple ya dos criterios, que es intermedio, y si cumple tres o más criterios, la mortalidad se considera alta, y el paciente debería ir evidentemente a una unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver nosotros, que este CRV65, además de predecir la severidad, y determinar, y ayudarnos a determinar, la necesidad o no de hospitalización, nos va a permitir evaluar también, a veces, el destino del paciente, pudiendo definir el ingreso a unidades de cuidados intensivos. La ventaja que tiene esto, es que es un solo score, para definir tanto hospitalización, como destino del paciente. Sin embargo, hay muchos otros scores conocidos, para determinar, la necesidad de cuidados intensivos. Entre ellos, los criterios de ATS, que luego, de BTS, que luego fueron copiados, por la guía americana. Vamos a ver aquí, destino. Como les decía, destino, podemos utilizar, los mismos SCOM, CRV, o CRV65. Y aquí están los criterios, de, esta es la guía americana, del 2007, que incorpora los mismos criterios, que ya tiene el 2001, la guía americana. Son, pacientes, para ingresos a UCI, bueno, si necesita ventilación mecánica, es obvio que ingresa la UCI. Si está en shock, eso también. Y otros criterios, como frecuencia respiratoria, por encima de 30, una relación, entre la presión arterial de oxígeno, y la presión inspirada, en los 250, la presencia de infectados, multilobales, razón de conciencia, uremia, leucopenia, miteria, hipoclernia, e hipoclernia, e hipoclernia. Lo más importante, es, el juicio clínico. Actualmente, se le están agregando los SCORTS, algunas otras cosas, por ejemplo, al curso de 65, se le está agregando superlación. Pero lo más importante, para el destino, para el destino de los clientes, que tiene la presencia de un paciente, es un juicio clínico, un paciente puede tener cero puntos en el score y sin embargo requiere hospitalización si el score pudiera reemplazarnos como médicos no deberían estar aquí, deberían estar aquí entonces el juicio clínico es lo más importante para esto ¿el quién hospitalizo? bueno, hay pacientes que definitivamente no van a poder ir de alta aquellos que están con hipocemia inestabilidad social, inestabilidad psicológica es decir, si yo no puedo garantizar que el paciente vaya a recibir el tratamiento ¿cómo lo mando a la casa? índice de inestabilidad que hemos comprasado y en sentido común vamos a ver, los pacientes que requieren terapia parenteral definitivamente van a tener que estar hospitalizados neumonía de inestabilidad, trastorno de conciencia trastorno de reflejo del auditorio y algunas razones para las que puede haber mala absorción intestinal van a requerir tratamientos hospitalizados el tratamiento, como les digo, va a perder de la severidad en la gran mayoría de pacientes, una vez más, es empírico el estreptococo es el germe más común y tiene que estar cubierto nosotros vamos a ver que es, en el caso de la terapia única tiempo de 5 días se recomienda el uso de amoxicilina de gemacrónidos esta recomendación la inicia es la guía NICE la inicia es la guía británica y la recomienda también la guía peruana peruana que fue hecha por la Sociedad Peruana Infector la Sociedad de Necrología, de enfermedades infecciosas el uso de amoxicilina en las dosis si ustedes revisan la guía de la ATS ellos recomiendan el uso de macrónidos la cobertura antibiótica debe servir y tenderse a los pacientes que están no hay más de 3 días sin mejorar si no hay mejoría en el tercer día revaluar con el que se presenta la inicia de la psicoterapia no ofrecer de manera ordinaria ni quinolotes ni terapia de orden en los casos de mayor sabiduría el tiempo de un tributo de 7 a 10 días considerado la psicoterapia actual los prospoides no tienen mayor utilidad a menos que haya alguna otra causa como por ejemplo neumonía en un pacifico de asma, etc. vamos a ver aquí esta es la recomendación de la guía británica según los inicios de equidad aquí están las recomendaciones de Mande y aquí vamos a ver un resumen este es el tratamiento periódico una vez que tengamos ya determinado el germen y aquí vamos a ver, perdón un resumen de las recomendaciones en las distintas guías es la americana, la británica y la europea como les decía la americana recomienda el uso de macrólides la británica amoxicilina la europea amoxicilina eso tiene que ver con los índices de resistencia locales y lo que recomiendan todas las guías es bueno, hagan una guía nacional y tenemos una guía nacional que lamentablemente está desfastada desde 2009 y que bueno, además en la elaboración de la guía si ustedes la pueden la buscan descargar y pueden revisarla van a ver que los estudios de etiología son muy cortos uno y dos los estudios de resistencia a vamos penicilinas del estetococo también son muy escasos entonces primero se suspecha o la mayoría de estudios indican que nuestro principal causante que son ellos el homococo ¿si? no tenemos tan claro que tanto de homococo resistente tenemos y aún así dicen y en base a eso se hizo la guía y la recomendación nuestra es igual que en neumonía de manejo ambulatórico de una infección la amoxicilina altas dosis un gramo cada ocho horas aproximadamente ante la presencia de géneros atípicos considerando acrólidos manejo de hospitalización aquí recomiendan clarenicromicina viral o cicloproxacina endovenosa para para atípicos el uso de cicloproxacina endovenosa para atípicos es porque en el momento que se hizo la guía no existían los acrólidos endovenosos ya hay clarenicromicina endovenosa por lo tanto sería recomendable este cicloproxacino ya no estas son las dosis de los principales géneros que pueden entender esta actividad contra gérmenes causantes de neumonía de la neumonía nacional bueno entonces ya tuvimos un paciente con neumonía ya determinamos la severidad determinamos el destino iniciamos tratamiento bueno ¿cuándo dar de edad? cuando tenga signo de estabilidad clínica ausencia de fiebre entre el día clínica por lo menos 24 gradas consecutivas temperatura por la forma de 37.8 frecuencia respiratoria de bajo 24 frecuencia cardíaca por de bajo de 100 presión arterial sistólica por encima de 90 una desatomación por encima de 90 y un estado mental normal y que también ingesto oral es importante explicarle a los pacientes que el tiempo después de la neumonía no va a ser inmediato para evitar la ansiedad y para evitar que vayan a nuevas consultas de mediría necesaria ante una evolución normal y al mismo tiempo para que sepan en que momento deberían haber podido consulta si es que la evolución está esperada una semana debería desaparecer la fiebre el dolor torácico y la producción del puto puede tardar hasta 4 semanas la tos y la arisnia puede durar hasta 6 semanas la fatiga 3 meses y el paciente totalmente normal debe tardarse hasta 6 meses del mismo modo la evolución radiológica yo espero entender en un paciente sin factores de riesgo una radiografía normal a partir de la cuarta semana de control y una mejoría del 50% a partir de la segunda semana no deberían tomar una radiografía a los 2 o 3 días del tratado de la neumonía esperando encontrar mejoría igualmente debo considerar que hay factores de riesgo que generan una lenta resolución radiológica de la neumonía es decir neumonías multilobares neumonías complicadas por el epidema neumonías por algunos que quieren un poco más agresivos como legionela neumonías en pacientes ancianos neumonías en pacientes símbolos sublimidos pueden tardar más tiempo que en la interna radiografía a pesar de haber tenido una buena evolución clínica ¿en qué casos? pudieron haber una buena respuesta en el tratamiento físico una inadecuada con la estructura microbiótica un patógeno inusual que no está ocurriendo con la estructura de psicoterapia complicaciones como el piema complicaciones del mismo tratamiento y que pudiera ser una patología infecciosa enmascarar una neumonía prevención en un asunto respecto a la neumonía adquirida en la comunidad vacuna antideomuncósica pacientes mayores de 65 años o menores de 65 con factores de riesgo como EPO, cardiopatía, diabetes, enfermedad renal crónica hepatopatía se recomienda vacuna con vacuna de prensa valente y los pacientes con mayor mayor doctor de riesgo se recomienda la vacuna 23 valente las neumonías y las neumonías y las neumonías son las que ocurren 48 horas de admisión que no estuvieron incubándose previamente esto ya lo hemos pasado igualmente el inicio del terapia antibiótica tiene que ser lo más pronto posible la selección del antibiótico deberá depender de las políticas locales los microbios patógenos locales las circunstancias clínicas en las que ocurren se recomienda cursos de 5 10 días en el periodo las gérmenes de la neumonía social servicio de salud se encuentran incluidos en los aspectos de la neumonía hospitalaria los gérmenes de la neumonía social servicio de salud sobre todo aquellos que vuelven o que tienen algún factor de riesgo adicional van a requerir cubrir gérmenes MDR en este caso siempre hay que tomar cultivos que pueden ser contemplativos o semicontentativos las muestras pueden ser de distinta hígado pueden ser aspirado rachial puede ser retomoscopía etc. hay que tener efectivos conductativos nosotros podemos debemos iniciar una antibiótico terapia temprana apropiada y de antiespectro considerando los gérmenes MDR en pacientes hospitalizados y en pacientes con neumonía social ventilador en los cuales pueden haber gérmenes como o pseudomonas se recomienda se recomienda el uso de antibiótico terapia combinada sobre todo el uso de aminomecólogos como miscacina por ciclos cortos aproximadamente 5 días asociado a una sepulosporina y sepulmónica como sepacidino o otro germe o otro antibiótico en casos de neumonía post-espapirocopo o ovos el intesolín suele ser más efectivo que el agoncólogos porque tiene una mejor llegada en casos de gérmenes MDR la terapia antibiótica de elección es la colistina la colistina es una pésima droga que genera mucho daño renal que es básicamente un manotazo de ahogado que es lo que nos queda ante la gran resistencia a antibióticos que tenemos en nuestro país muchas veces tenemos gérmenes que ya son resistentes a caropenem y es prácticamente lo último que nos queda con un alto índice de toxicidad bueno dentro de los pacientes que tienen neumonía adquirida en el hospital o en el hospital o en el hospital vamos a ver algunos factores de riesgo para considerar mayor resistencia por ejemplo que si hayan estado recibiendo terapia antibiótica previamente que la hospitalización tenga más de 5 días que en la comunidad o en el hospital en el que se encuentran hay un alto índice de resistencia antibióticos y la presencia de unos factores de riesgo como por ejemplo que en la situación dos días o más en las últimas notarías que estén residiendo en un centro de cuidado que dejan los tratamientos antibióticos que están recibiendo que están recibiendo drogas endomerosas que se delicen etc. o que tengan una enfermedad que no lo supresó aquí es una lista de tratamiento antibiótico empírico vamos a ver que si el paciente no tiene factores de riesgo para gérmenes multidobores resistentes y la enfermedad se presenta de manera temprana debiéramos elegir idealmente sextraxona quimolonas ambicilina subarcal o el tapenem el tapenem es un carlapenem que no tiene actividad con la pseudomonas hipnosa por lo tanto ante sospecha de pseudomonas hipnosa tendríamos que elegir algún otro de los tapenems y en la neumonía en la que tenemos sospecha de gérmenes multidobores resistentes como acinetobacter la presencia de pseudomonas voy a requerir combinación en términos bióticos el uso de separapulinas antizodomónicas como sepepino o sepecidima o un caropenem antizodomónico como iupenem o pelopenem un beta-lactánico con un inhibidor de beta-lactamasa y así eso sería todo gracias